Gracias compañeros, ya lista con la información del pronóstico del tiempo y vamos a ver lo más importante y relevante y es que se está generando nubosidad provocado por una corriente en chorro que está afectando principalmente a partes de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y también de Durango, así como el sur y sureste de Estados Unidos. Hay que estar al pendiente de lo que indique protección civil principalmente en estas zonas también por posible nubosidad rachas de viento, no se escarte incluso actividad eléctrica. En la parte centro norte, centro sur, oriente y occidente del país sin pronóstico de precipitación, sur y sureste con excelentes condiciones hay incluso temperaturas que estarán superando hasta los 30 grados centígrados. Vámonos con todos los detalles y es que Ciudad de México amanece con 8 grados centígrados al momento de la temperatura actual ya en 9 grados. La zona de aeropuerto reportaba hasta 7 grados centígrados. Hay que salir bien equipados de casa, sin embargo, por la tarde una máxima que aumenta hasta los 27, parcialmente soleado y por la noche el descenso de temperatura de 15 y hasta los 16. Próximos días con valores mínimos de 10 a 11 y máximas de 27 a 28 y se intensifica el pronóstico de lluvia, esto para el día martes incluso en un 20%. Continuamos con más detalles y es que es importante resaltar que estará sucediendo por supuesto también para zonas de Puebla y es que la mínima en 8 grados, la máxima a los 25, parcialmente soleado, lunes y martes despertando de 9 y hasta los 11 grados, eso sí, sin pronóstico de precipitación. Para Toluca, la capital del Estado de México con 4 grados, máxima de 23, medio nublado, lunes y martes los valores mínimos de 4 a 5 grados. Hay que proteger a nuestros pequeños y también a las personas de la tercera edad, estar muy al pendiente de lo que emita protección civil para actuar en tiempo y forma ante cualquier circunstancia. Bautitlán con una máxima en 24, Ecatepec a los 25, Texcoco con temperatura mínima de 3 a 4 grados. Exterma precaución en Tlanepantla, una mínima en 5, una máxima de 23 a 24 y en Naucalpan la temperatura dominante alcanzará de 23 y hasta los 24 grados. Vámonos con más detalles, Tlalpan a los 23, 8 mil comanes en 4, Iztapalapa se queda de 23 a 24 grados, Chalco con tiempo seco, la temperatura es realmente estable de 22 y hasta los 23 grados. Continuamos con más detalles, en Pachuca una mínima en 7, una máxima en 21, parcialmente soleado, hay que utilizar un buen bloqueador solar y estar bien hidratados debido a esta condición, hay temperatura elevada también para lunes y martes de 22 y hasta los 23 grados. Cuernavaca a los 31, parcialmente soleado, la ciudad de la eterna primavera para lunes y martes con valores esos y calurosos de 32 y hasta los 33 grados, hay que extremar precauciones, la fase lunar es llena para este lunes 9 de marzo a partir de las 11, 47 horas. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, a cuidarse mucho y que pase un excelente día.